Amante Padre, en esta mañana, Señora, al abrir Tu Palabra, Señor, pido, Señor, que dices de mí todo lo que pueda, impedir predicar Tu Palabra, creer en luchar Tu Palabra y me escondo en la roca que eres Tu Padre. En Jesús te lo pido. Amén. Hay algo increíble, un año que está pasando, un año he escuchado muchas cosas que han hablado en la lección. Yo espero que todo lo que han hablado lo cumplamos con la gracia de Dios y que nos pueda ayudar. Estaba leyendo un libro de Elena de Guay. Quiero que pongan atención a esta cita para ver qué es lo que nos puede hacer pensar a nosotros. Dice ella, hoy termina otro año de tu vida. ¿Cómo puedes considerarlo al echar un vistazo, una mirada hacia atrás? ¿Has progresado en tu vida divina? ¿Has crecido en la espiritualidad? ¿Has crucificado al yo con sus efectos y con suficiencias? ¿Te interesa más el estudio de la Palabra de Dios? ¿Has obtenido victorias decisivas sobre tus propios sentimientos y el carácter díscolo el cual tienes? ¿Cuál ha sido el registro de tu vida durante este año que acabas de pasar a la eternidad para nunca más volver? Amén. Es muy interesante. A mí me estoy pensando, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué es de mi vida? ¿Qué es lo que los ángeles llevaron? ¿Y qué es lo que Dios está esperando ya? Hemos hablado que están las puertas y eso. ¿Pero qué pasa? Empieza un año y hacemos planes y hacemos dietas, hacemos tal. Y no pasa el primer mes que todo se termina. ¿Por qué? Yo no sé por qué, pero hay veces que estoy tentado a hablar una cosa. Me llevo una par de una carta también de Leclan y te la voy a contestar porque es interesante lo que me hablan. Pero yo lo que les voy a decir, dice, hermanos, entiendo que ustedes están buscando un nuevo pastor para su iglesia y procuran que consideraran mi nombre para esa posición. Tengo algunas cualidades que creo que ustedes podrán apreciar. He sido bendecido con el don de predicar la palabra con poder. He tenido bastante éxito como escritor. Hay quienes opinan que soy muy buen organizador. He sido líder en la mayoría de los lugares que he trabajado. Hay quienes, sin embargo, tienen ciertas cosas contra mí y las quiero enumerar honestamente. Tengo más de 45 años de edad. No he predicado en el mismo lugar por más de tres años consecutivos. En algunos lugares he tenido que dejar la ciudad después de que mi trabajo causó motines y disturbios. Debo admitir que he estado preso dos o tres veces, pero no por haber hecho nada malo. Mi salud no es muy buena, pero todavía puedo hacer bastante por la iglesia. A veces he tenido que trabajar en mi oficio para solventar mis gastos. Las iglesias en las que he predicado son pequeñas, aunque están localizadas en ciudades grandes. No he logrado hacer amistad con los líderes religiosos de los lugares donde yo he predicado. Y tengo la seguridad que ellos no me recomendarían. En realidad, algunos me amenazaron con llevarme a la corte y aún me atacaron físicamente. No soy muy cuidadoso para guardar registros. Soy conocido por olvidar a quienes he bautizado. Si ustedes pueden usarme, haré lo mejor para la iglesia. Aún así tuviera que trabajar para mi sostenimiento. Al terminar la lectura de la carta, todos permanecieron en silencio. No había mucho interés en que alguien que no tuviera buena salud, que pudiera causar problemas, que había estado en la cárcel, hubo quienes se sintieron algo molestos de algunos que se hubiera atrevido a enviar tal currículo. ¿De quién vamos a hablar esta mañana? Del apóstol Pablo. La cita que la hermana leyó, que dice en Gálatas 6, 17, dice, en mi versión dice diferente a la de ella. No sé qué versión es, pero me gusta esta. Que dice, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo la marca del Señor. Vamos a poner las bases antes de entrar al tema. ¿Por qué? Vean lo que dice en Gálatas 6, 14. Y es que, si le quieren poner un título a este tema, póngale la marca del Señor Jesús. ¿Por qué? Así que en el capítulo 6 del versículo 11, dice, Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pablo está diciendo que él está escribiendo con letras grandes. Con letras grandes como si fuera un niño de primaria. Como que él no puede escribir. ¿Por qué? Porque en todas las cartas de él, él usaba manuenses, usaba escribas. Él había tenido un problema en la vista años atrás, cuando tuvo el encuentro con Cristo, cuando él perseguía la iglesia. Recuerdan camino a Damasco, que él iba para llevar cartas y agarrar a los cristianos y traerlos presos. Pero, ¿qué pasó? Que se entopó con Jesús de Nazaret, cayó del caballo y quedó ciego. Por tres días fue llevado a una casa y estuvo orando. Vino Ananías y puso sus manos en los ojos de él y le cayeron como, ¿qué? Como escamas de pescado. Nunca jamás volvió a ser igual. Y recuerda que en las epístolas de Pablo, él dice, Señor, tres veces, dice, le he rogado que me cure, que me quite este aguijón. Y, ¿qué le decía a Cristo? Bástate mi gracia. No porque no tuviese el poder Dios de curarlo, sino para que nunca se le olvidara a él que él había sido un perseguidor de la iglesia. Y para que nunca se olvidara del encuentro que él había tenido con él. Así que, por él, si ustedes pueden leer todas las epístolas de él, y vamos a comprobarlo para que ustedes vean, para que podamos tener las bases de este tema, vamos a ver, segunda de Tesalonicenses, en Colosenses 4, 18. Y si alguien lo encuentre, puede leerlo. Colosenses 4. Vean cómo termina y cómo son las cartas de él. Dice, Colosenses 4, 18. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordado de mis prisiones. Alguien le escribe y él termina firmando la carta. Lo mismo en segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 3, 17. Vean cómo termina. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta. Así escribo. Como que todas las cartas que él está escribiendo y redactando, pero él viene en la firma. Esta es la firma. Sin embargo, en segunda de Tesalonicenses 2, vean lo que dice el versículo 2. Dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. ¿Por qué le está hablando así? Porque estaban circulando ciertas cartas ya que decían ser de Pablo. Y ustedes recuerdan que había un problema grande que habían estado pasando en los tiempos, por ejemplo, en Gálatas. Vean lo que dice en Gálatas 1. Vean Gálatas 1, 6. ¿Qué es lo que está pasando? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sean a tema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si algunos preditares diferentes evangelios del que habéis recibido, sean a tema. Pues busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Donde quiera había una secta de judaizantes que donde quiera que él se presentaba venía atrás de él y le decía, oye, ¿y tú eres uno de los apóstoles? ¿Quién eres tú? Y por eso él agarra y él dice, no soy uno de los apóstoles. Ustedes pueden ver adelante donde está todo el relato de él. Y él no está agradándose, él no está diciendo soy yo. Pero las marcas que él está presentando allí, ¿por qué las habla? ¿Por qué las menciona? ¿Por qué está mencionando él? Y hace mucha mención que dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo las marcas del Señor Jesús en mi cuerpo. Es interesante, ¿para qué sirven las marcas? ¿Ustedes algunos han estado en, se criaron en el pueblo donde marcan los animales? ¿Quién sale un fierro caliente? ¿Para qué lo marcan? Para saber a quién pertenece, si ese ganado se pierde o se revuelve, el dueño va y sabe a qué. En el tiempo de Pablo también los esclavos eran marcados, se marcaban en la oreja, se le ponían una marca para distinguirlos. Y Pablo, en todas las epístolas que ustedes van a comenzar en Filipenses, en cada una de ellas empieza, Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, él nunca se pone más como un siervo, un esclavo. Eso es lo que yo soy. Pero él está mencionando las marcas como diciendo, cuando alguien le está diciendo a él, oye, ¿tú quién eres? ¿Con qué te atreves a predicar la palabra? Ahora, él dice, si lo que yo predico no fuese verdad, no me dejaría golpear. Las marcas me están diciendo a quién pertenezco yo. Y es por eso que Pablo está hablando acerca de las marcas. Pero, ¿qué tipo de marcas está hablando? ¿Cuáles son las marcas que él menciona aquí? Si pudiésemos ver a Pablo y lo trajéramos hoy en día en la mañana para acá, Pablo ya está viejito. Ya cuando le está escribiendo a los gálatas, si ustedes leen es la única carta que él escribe, y lo hace con letras grandes, por ahí por el 4 o el 3 le dice, gálatas son insensatos, ¿por qué no creen? ¿Por qué han vuelto atrás? Y puede leer toda la epístola de lo que está hablando él, pero, ¿qué es lo que les trata de resaltar? Él les está diciendo que de aquí en adelante ya no les causen problemas, ya no les causen dificultades. Si pudiéramos ver al apóstol Pablo en sus prisiones, todo el tiempo que él vivió, ¿de qué marcas está hablando él? Por ejemplo, si vemos nosotros en Hechos, vamos a ver cuando él estaba todavía preso. En Hechos capítulo 14, vamos a ver cómo cuando fue arrastrado en litra, de qué clase de marcas nos está hablando él. Hechos 14, versículo 19, cuando fue allá con Pablo Zapedrado en litra, ¿ustedes recuerdan? Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Encolio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Si ustedes pueden ver ahí, él fue y llegó con Silas, empezó a predicar y hablar, y creyeron como Sanual Cojo que estaba allí. ¿Qué dijeron ellos? Que eran hombres, que eran dioses que habían bajado del cielo y eso, y ellos se molestaron. Y por no haber aceptado eso, llegaron los judaizantes, incitaron al pueblo, y lo apedrearon, los dejaron, y lo arrastraron boca abajo, por esas calles que eran de piedra. ¿Cómo tendría el rostro el apóstol Pablo demarcado? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Él estuvo prisionero todo el tiempo que él pasó prisionero. Aparte de eso, vean lo que dice ahí mismo en Hechos 16, del 22 al 24. ¿Qué dice? Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados rasgándole la ropa, se ordenaron a azotarlo con varas. Después de haberle azotado, muchos le echaron en la cárcel, mandó al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, y lo metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Aparte de que Pablo era azotado, había sido arrastrado, habían inventado un madero que tenía dos agujeros, y luego con unos tornillos, metían los pies y prensaban los pies. Aparte de eso, le aprisionaban, y no le dejaban circular la sangre. Aparte de eso, tenía una cadena que estaba encadenado al guardia romano. Todo ese tiempo el apóstol está hablando. Así que Pablo está hablando de la marca de lo que le está pasando. Pero, hay algo interesante todavía. En 2 Corintios, 2 Corintios capítulo 11, y de ahí vamos a llegar a qué es lo que él quiere hacer. 2 Corintios 11, 23, ¿qué dice? ¿Son ministros de Cristo? Como si estuvieran locos, hablo. Yo más, he trabajado más abundantemente, en azotes sin número, en cárcel más, en peligro de muerte muchas veces. Y ahora escuchen esto. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 40 azotes menos 1, ¿cuánto es? Pero 5 veces. 195 azotes. No era un azote cualquiera del que estamos hablando. Habían inventado los romanos unos fuetes y luego en la punta de cuero y en la punta traían unas unas bolas de acero puntiagudas. por eso lo máximo que la ley romana permitía eran 39. No podían llegar a 40 porque podían morir. Ustedes pueden imaginarse cuando ese hombre era agarrado y azotado 35 o 39 azotes que le daban, le desgarraban la espalda, toda la piel se la arranaban y le quedaba nada más el esqueleto pelado. Y él dice, él recordaba los golpes que le habían dado porque lo menciona. Dice, 5 veces, 39 veces de mis hermanos los judíos he recibido esos golpes. Pero, si seguimos leyendo, ¿qué dice? 3 veces he sido azotado con vara. Aparte, después de que él ha sido azotado las 39 veces, había un azote con una vara que venían y le daban por la espalda donde otra vez esa espalda que se estaba cicatrizando se la volvían a desgarrar, le volvían a romper. De esos golpes se está hablando Pablo. Y luego él hace mención de algo más interesante que dice, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en altamar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros y más peligros entre falsos hermanos. Y eso era lo que más le dolía a Pablo. A Pablo no le dolían tanto los golpes que él recibía. Le dolía lo que pasaba entre los falsos hermanos. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué hace mención Pablo? ¿Será que Pablo se está jactando de lo mucho que está padeciendo? ¿Será que él está orgulloso en decir, mira, yo estoy por eso? Él no está haciendo alarde de nada. Ustedes pueden ver en Gálatas 6, 14, ¿qué dice? Pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, ¿por qué menciona la marca del Señor Jesús? ¿Por qué dice de aquí en adelante nadie me cause molestias? ¿Qué es lo que él quiere decir y qué está hablando? ¿Saben una cosa? Que las marcas representan a quién tú y yo pertenecemos. Hay un digno que dice que sin cruz no hay corona. Pero, ¿sabes una cosa? Yo escucho los planes, yo veo lo que dicen, yo veo que hablamos y vienen, tenemos emociones de un momento que voy a cambiar y que va a ser mejor y no pasa medio año. ¿Recuerdan la cita que le leí al comienzo? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios solamente en la persona puede hacer el cambio. nosotros podemos tener un departamento enseguida no me llevo bien con mi hermano, no me llevo bien con ese y no quiero saber nada y dejo botado todo. Como si esto fuera algo de esto no es un juego, este es un trabajo de Dios, este vas a trabajar para Dios en cualquier cosa y en cualquier departamento que estés si aquel te ofendió. ¿Sabes perdonar a Dios? un tema que terminé la semana pasada estaba en Pinela. Hay un lindo tema, donde quiera hay necesidad, pero lo que yo más veo es la necesidad del Espíritu Santo en el cambio del ser humano. Apenas el hermano hoy no me saludó y ya no quiero venir, ya no voy a venir porque estoy molesto, no me trataron bien y no quiero saber. Oye, qué desenvergüenzada es eso, qué tipo de estar aquí, esto no es un club, nosotros tenemos que saber por qué, este es un movimiento que comenzó con lágrimas. Ustedes no sé si han leído la historia, le voy a relatar un poquito para que entiendan la mención de lo que es el significado de lo que está hablando las marcas del Señor Jesús. Todo lo que cuesta un sacrificio se valora y se pone a la mesa del Señor, se valora. Ustedes han oído de la universidad Andrews? ¿Por qué tiene el nombre de la universidad de Andrews? Porque fue el primer misionero que salió de Estados Unidos para Europa. Elena en 1874 estaba estaba en 1874 y estaba dando un sermón que habían llegado tantas peticiones que habían escuchado del sábado, habían escuchado del santuario y querían que fuera un pastor a llevarlos para allá y que lo fuera bautizado. Pero no había mucho. y Elena de Guay leyó la carta y agarró y se la leyó y les dijo hermanos miren aquí está la petición ¿cómo le haremos? Y un hombre que estaba atrás rojizo de barba él se levantó y les dijo envíeme a mí él se llamaba John David Andrew y desde ese mes que era en julio de 1864 un mes le bastó a ese hombre ¿para qué? para salir empezó y hizo arreglos con su familia y empezó y iba a salir de misionero para Europa así que empezó vendió la casita que tenía porque no le dieron para pasar él tuvo que vender su casa preparó a su familia y en un mes estaba ready para salir quién le constituía su familia Angelina su esposa había muerto sus dos niños pequeños habían muerto también nada más quedaba Carlitos y Mari Carlitos tenía 17 años Mari tenía 11 y así que dijo nos vamos de misionero ¿sabe a dónde llegaron ese misionero? su primer destino que llegó se llamaba Basilea allá llegó con el poquito dinero que había de la casa que él había vendido y le quedaba a él tenía que ser muy sabio para guardar y poder extenderle ese dinero en el tiempo que estaba así que cuando él llegó allá él dijo bueno como no sabemos el idioma lo primero que tenemos que hacer es ir a la escuela allá se hablaba el francés y el alemán y él hablaba el inglés así que dijo no nos queda otra se fue con sus hijos a la escuela en un altillo del tercer piso un altillo frío ahí vivía ese hombre ahí empezó su trabajo y así que después de un mes y medio de él llegar allí ¿saben qué hicieron? entre la misma familia entre los tres agarraron y firmaron un papel en esta casa no se habla más inglés solamente que no lo podamos entender porque así se veían obligados para aprender el idioma tres meses después Mari que tenía 11 años hablaba un perfecto francés y empezó a sacar la revista en aquel tiempo no era el centinela se llamaba las señales de los tiempos y empezó a sacarla y empezó a buscar un señor de una imprenta pero el pastor era muy cuidadoso en todos los detalles y el señor ese era un poco chacucero y venía manchada la revista y decía la verdad de Dios tiene que estar bien presentada no puede ser así y él le molestaba y sacaba los artículos y empezó a trabajar ese hombre con su familia allá en Europa y después le mandó una carta a los hermanos de aquí y con donaciones que hicieron compraron una imprenta ¿dónde creen que pusieron la imprenta? en el mismo altillo donde vivía y el pastor Andrews empezó a trabajar y hacer las señales de los tiempos pero ella lo empezó a hacer bien con el ruido de la imprenta Mari que iba a la escuela Carlito que le ayudaba y allí empezaron ¿saben qué comía esa familia? pan y papas y agua porque el dinero no le alcanzaba y tenían que tener ser cuidadoso para que pudiese alcanzar lo que ellos tenían de su herencia donaciones que le mandaban los hermanos el hombre no lo usaba para cualquier cosa porque él decía este es dinero de Dios esto es para la obra de él y se empezó a extender y así empezó a hacer su obra ese hombre 1800 1878 la conferencia ya habían pasado tres años tres años habían pasado que este hombre había estado en Europa y le manda a la conferencia pastor venga para acá y tráiganos un informe de lo que está haciendo para allá para ese momento Mari se había enfermado su querida Mari empezó a toser y a toser y al principio pensaban que era un resfrío porque donde vivían era un altillo frío y eso y empezó a vomitar sangre le mandaron al pastor Andrew su pasaje pero no el de Mari y ella dijo no me puedo ir no puedo dejar a Mari tanto que me ha ayudado dijo no la puedo dejar sola y el pastor Andrew le dijo a su mamá que estaba aquí que vendiera su casita que le habían dado de herencia le dijo vende la mamá y mándame dinero porque yo voy a pagar el boleto de Mari no la puedo dejar sola así que el pastor le mandaron el dinero Mari llegó en aquel tiempo estaba el doctor Kelo todavía y atendió a la niña la niña ya había avanzado años atrás Angelino su esposa había muerto de consompsio tuberculosis en ese tiempo no había cura y esa infección la había cogido la niña así que cuando vino para acá tosía y escupía sangre Mari el pastor Andrew estaba en la conferencia y fueron y lo sacaron de allá y le dijeron pastor si quiere ver a su niña es ahora no se puede hacer nada dejó la junta donde él estaba y se regresó a ver a Mari su querida Mari él le cerró los ojos a Mari Mari murió ustedes pueden constatar lo que le estoy hablando busquen el diario del pastor Andrew véanlo si es verdad lo que este mensaje costó ese hombre en tres años que estuvo allá había levantado once iglesias sin hablar el francés ni el alemán con la ayuda de sus dos hijos habían levantado eso nosotros que tenemos la comodidad aquí que tenemos al año y que nos hagan fiesta será porque no sentimos el verdadero celo de llevar el mensaje o no sabemos valorizar las marcas representan lo que a quien tú perteneces así que el pastor Andrew después de salir de allí después de morir Mari y enterrarla él se sentía solo y él escribió y decía siento como si hoy me faltara un brazo y estaba y estaba acabado Elena de Guay tuvo una visión donde vio que Dios amaba al pastor Andrés y la visión le mostró que Angelina y sus dos hijos estaban en el cielo y le dijo al pastor Andrew que si se mantenía firme volvería a ver a Angelina amar y esto y fue como algo nuevo el pastor Andrew se levantó y dijo no me quedo más aquí regreso yo para allá dijo porque si Dios me asegura que mis hijitos están seguros no me queda otra más que voy a predicar la palabra de Dios y voy para atrás así que volví a tomar ese barco y se fue de regreso para allá el pastor Andrew aún que nunca fue a la escuela hablaba hebreo hablaba griego alemán latín francés y como hacía todo eso si él no tenía tiempo para esto escribía iba en cada ciudad por tren iba y tenía que predicar lo esperaba y de noche medio dormitaba tenía que preparar los artículos y llegaba a tal ciudad y empezaba a bautizar ustedes pueden ver el diario de 180 sermones en menos de un mes cuatro sermones por día es tanto lo que ese hombre trabajó visitó más de 22 países hermano nosotros tenemos todo lo que el privilegio buena comodidad bancos buenos hoy queremos que venga alguien nos predique que nos dé un sermón bueno tenemos lo mejor pero que hacemos por la causa de cristo amén mari murió con la marca del señor jesús esa niña de 17 años una tumba que está en base que el cristo solita el pastor siguió y regresó para europa empezó a predicar y hacer y dondequiera que él estaba predicando en cada púlpito dejaba uno o dos pañuelos llenos de sangre volvió a coger el virus que había enterrado con mari y empezó carlitos ya había crecido carlitos hablaba tres idiomas y le dijeron vino el doctor y lo atendió y le dijeron pastor tiene que calmarse si quiere vivir porque la situación de usted no está bien mire como está y paraba un poquito y él volvía y seguía otra vez puede leer en el diario de él donde él se la pasaba a ese hombre no le importaba lo que estaba pasando lo que él tenía que era predicar el evangelio hermano muchas veces tú y yo estamos tan preocupados porque este año quiero una tele mejor quiero un carro mejor o quiero lo mejor que haya para acá quiero mejor comodidad esos bancos ya no están buenos huelen mal necesitamos algo mejor lo que tú y yo necesitamos es tener un encuentro con Dios lo que necesitamos es que las marcas que en verdad tengamos nos representen a quien pertenecemos este evangelio empezó así como empezó con el pastor André con Jaime Guay con cada uno de aquellos que empezaron dando su dinero Jaime Guay trabajando en las vías del tren así comenzó y así va a terminar si viniera alguien y nos tumbara en esta iglesia si nos quedáramos entonces saliéramos a reunirnos donde deberíamos de empezar pero como tenemos la mejor comodidad eso es lo que pasa con nosotros no tenemos un aprecio por las almas es bueno hablar aquí decirle hermano y voy a salir pero si no tenemos en nuestro corazón el que las almas Cristo dejó las comodidades del cielo él dejó el cielo completo por venir aquí él sabía lo que le esperaba y no renunció y tú y yo hoy hace mucho frío y si hace calor hace mucho calor como voy a salir para allá y si me cierran una puerta ay yo salgo y me cierro la puerta yo no voy que gente está mal siempre tenemos excusa porque no tenemos el verdadero celo de saber que Cristo murió cuando las marcas del Señor que Jesús me represente me voy a dar cuenta mira lo que dice una parte de aquí dice necesitamos ser santificados por el Espíritu Santo en toda hora del día para que no seamos entrampados por el enemigo nuestras almas sean puestas en peligro de la que? de la necedad nuestra labor no consiste solamente en continuar en el servicio de Dios obteniendo grandes beneficios año tras año ya es hora cuando debiéramos de dejar que Dios nos use para terminar rápidamente la obra mediante el gran poder del Espíritu Santo no es a través del internet es bueno es bueno no digo que no pero es a través del Espíritu Santo que Dios va a hacer su obra eso es lo que necesitamos dice un celo intenso debe posesionarse ahora de nosotros es la hora de mayor peligro y lo único que hace sobrevivir para que no quedamos entrampados en las trampas del enemigo la necesidad más vital y la más grande necesidad de la iglesia remanente no es la de más miembros no es la de más predicadores más dinero más facilidades la mayor necesidad actual es la de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo se dan cuenta porque la vez que hablé del Espíritu Santo necesitamos conocerlo necesitamos hablar de él necesitamos predicar de él ¿a quién dejó a Cristo a cargo de todo este universo? al Espíritu Santo él fue el encargado y ni siquiera lo conocemos hablamos de Cristo hablamos de allá él está haciendo su trabajo pero tenemos que conocer al Espíritu Santo tenemos grandes instituciones no hay quien nos gane en literatura en todo lo que tengamos no hay quien nos gane tenemos las mejores publicaciones del mundo tenemos la mejor organización pero para terminar la obra de Dios necesitamos recibir un nuevo diario bautismo del Espíritu Santo cuatro veces menciona que es lo que necesitamos no es lo que sea que es lo que sea mejor es lo que Dios sabe ¿qué le hace falta a la odisea? hablaron en la lección ustedes estuvieron hablando ¿y qué representa el colirio? se dan cuenta que todo el tema es lo mismo el día que ustedes vuelvan ustedes saben que yo soy puntuado no me gusta pasarme yo respeto el tiempo de ustedes porque sé que después de media hora ustedes no me ponen atención y mi estómago hace ruido por eso siempre yo soy puntual con esto me gusta pero una cosa hermanos no es que vengamos a gozarnos es bueno escuchar la palabra de Dios ¿qué voy a hacer este año? ¿hay algún propósito? ¿tienen un plan en su vida como departamentos? ¿cada un departamento tiene algo que hacer? ¿o van a decir este es mi departamento yo lo manejo como yo quiera? este es el mío y cada uno Cristo enfocó la unidad ya basta de los años que pasaron si se fue un año a la eternidad no interesa lo que pasó me interesa lo que voy a hacer para Cristo este año ¿cuál es mi proposición? ¿qué es lo que voy a hacer? ¿cuántas almas tengo para Cristo? ¿has hecho en tu agenda cuántas tienes? ¿verdad que lo dejamos fuera? no hay tanto de qué hablar a mí no me gusta regañar pero la palabra de Dios es tan enfática en una cosa Pablo está hablando de aquí en adelante nadie me cause molestia porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús si algún día vuelves a escuchar este versículo si se te olvidó todo lo que se te haya olvidado para la tarde y para mañana no te acuerdes cuando lees este versículo te vas a acordar las marcas las marcas no señalas las marcas para saber a quien perteneces y al final de la historia o recibes el sello o recibes la marca no vas a hacer no va a haber dos cosas así que si Dios nos da tiempo todavía y podemos hacer la obra de Él y tenemos que hacerla porque para eso venimos esta es nuestra misión cada uno de los que empezaron esta obra y que costó tanto trabajo nos han dejado el legado pero hemos llegado al estado de tibieza al estado de que me siento que estoy bien ¿qué? ¿qué dice la odisea? que se cree rica y no tiene necesidad de nada mi situación en mi casa está muy bien tengo la mejor televisión un buen carro mi casa pago y no me preocupo por nada eso es bueno es bueno que lo tenga pero es bueno que tengas a Dios en primer lugar dime cómo está tu hogar ¿haces tu culto diario? ¿está tu familia unida? cada tarde vienes y levantas tu culto y levantas ¿por qué vino Elías? ¿por qué la lección no lo enfocaron mucho? porque en vez de que el altar de Dios caído en mi hogar tenga yo que levantarlo me levanto y me tiro una novela la otra es la que sigue y me ocupo cuatro horas y me olvidé porque el diablo está entrampado él tiene sus trampas en la que ¿ustedes creen que es mentira? déjenme tomarle dos minutitos a ver déjenme ver si puedo todavía si lo traigo para que tú te des cuenta hay tantos mira lo que dice y eso es para que recuerdes cuál es el Satanás tiene sus cosas para hacer y Dios tiene lo suyo que te quiere atraer pero a veces nos ganan ¿qué te dice en los diez mandamientos de Satanás? mira lo que te dice no leas mucho la Biblia que puede afectar la mente y gastar la vista oye no ores mucho te puede entrar romatismo en las rodillas no aceptes cargos en la iglesia otros pueden hacer lo mejor que tú no vayas al templo a adorar tú puedes hablar con Dios en cualquier parte quinto no destudiemos si ofrendas Dios es muy rico ¿para qué tú le vas a dar dinero? no digas siempre la verdad hay que ser prudente no mentiroso sino prudente no te preocupes por la conversión de tus hijos ellos ya son salvos no te afanes por llevar una vida limpia hay otros más sucios que tú no te preocupes por la segunda la venida de Cristo Él te avisará cuando venga no importa lo que tú hagas importa lo que tú creas eso es lo que te dice y tú confiado por eso mismo porque han sido los temas a veces un poquito fuerte porque Dios quiere despertarte Dios ha estado tras de ti desde el Génesis hasta el Apocalipsis y el mensaje de Él es que yo te reprendo y castigo porque yo te aconsejo que de mí compres es tiempo que compres sin dinero que vengas a Él es lindo que tuviéramos la carta de amor la carta de amor de Apocalipsis 3 es linda para este tiempo pero cuando hay mensajes un poquito fuertes nos molestamos no nos gusta pero cuando tú vuelvas a recordarte que de aquí en adelante nadie me cause molestia vas a recordarte al pastor Andrés a Mari todo lo que hicieron por este mensaje y cuando tú ya estamos aquí donde podemos hacer grandes cosas mi hermano si se pasó el año si se fueron olvidémonos ya de lo pasado es como cuando yo ofendo a alguien y mis palabras las quiero tomar para atrás ya no puedo ya se quedaron estampadas lo único que puedo hacer es que voy a hacer este año que tú y yo vamos a hacer vamos a ser mejores cristianos va a crecer mi vida espiritual voy a restaurar mi matrimonio mis hijos voy a traerlos para acá con la ayuda del Espíritu Santo todo no dice Filipense cuatro veces todo lo puedo en Cristo que me fortalece no Dios es poderoso para restaurar un matrimonio Dios es tan poderoso para restaurar mi vida que se está acabando y que sea mejor claro que Él lo puede hacer pero es parte que yo quiera quitarme de mi comodidad dejar un poquito lo cómodo y ir a visitar a mis hermanos saben una cosa aquí en la iglesia nos vemos cada sábado y estamos si se enferma lo voy a ver no tenemos unidad no tenemos esta relación y eso es importante porque todo lo que está escrito Dios quiere hacernos despertar que este año sea diferente hay un himno yo no le voy a decir mucho pero lo único que te voy a recordar cada vez que le hacen ganas cada vez que le hace eso recuerde lo que lo que este mensaje costó lo que los pioneros pasaron y nosotros somos llamados para hacer el final de esta obra el día que hablemos hay otros no era para mí el que me tocaba estar aquí pero había un tema lindo que traía yo acerca de los magos del oriente lo que los regalos que le traen lo que tú y yo traemos que le damos a Dios tal vez una cosa este año lo único que le podemos entregar a Dios es el corazón manchado sucio lleno de egoísmo de prepotencia todo lo que está tú tráeselo a él que él se encarga de limpiarlo pero también deja que él lo mantenga porque tú y yo no sabemos mantener mi vida lo único que está Gracias.